A inicios de los 2000s, la escena musical ecuatoriana vivía un momento de transición. La ola de bandas que había pegado duro en la década pasada bajó las revoluciones y dio lugar al nacimiento de otros proyectos que le apostaron a sonidos distintos. Mientras que sale Mileto, El Retorno de Exxon Valdés y Pulpo III se bajaban de las tarimas, aparecían Rocola Bacalao, Sudacaya y Can Can. Deniz Santos, Daniel Pasquel y Pato Sánchez formaron Can Can en el 2002, un proyecto que mezclaba electrónica con rock. Su primer disco amónimo, Can Can, fue grabado de forma casera con los equipos de Daniel, improvisado sobre la marcha. Quizás fue por su sonido innovador o por la particular voz de Deniz, pero tardaron muy poco en ser conocidos en la capital. Fueron una banda con suerte. Incluso cuando no teníamos claro qué nombre era la banda o qué mismo pasaba, ya estaba sonando la radio latina en ese entonces. La afición de Pasquel por la música electrónica los llevó a componer temas llenos de sintetizadores, secuencias y efectos más psicodélicos. Con un montón de efectos y un montón de voces. Éramos locos por la River y el Dile. Por otro lado, Deniz se rompió en la escena como una de las primeras mujeres vocalistas y se convirtió en un referente femenino entre un montón de bandas lideradas por hombres. Sin pretenderlo, Can Can le había puesto una nueva cara a la escena alternativa local y en poco tiempo decidieron llevar su música al siguiente nivel. Así, en el 2004, nació Malditos Villanos Pixelados. Nocturno de celaje deslumbrante. Un disco ecléctico y poco convencional para su época que terminó de ubicarlos como una de las bandas más relevantes de la escena. Malditos Villanos Pixelados es un viaje sonoro entre el caos de sus bases electrónicas y la dulce firmeza de la voz de Deniz. Incluye 10 interludios entre canciones hechas con locuciones de radio y narraciones de partidos de fútbol que reflejan el carácter de esa época. Y decíamos, ok, más bien hagamos algo y tengamos como que intermedios musicales entre las canciones y así no hay tanto silencio incómodo. De este disco se desprenden algunos temas icónicos de Can Can como Atari, Yeti y el célebre U.I.O. Una canción que luego sería regrabada y se convertiría en una especie de himno alternativo para toda una generación de quiteños. En el 2005, Daniel salió a estudiar a Nueva York y Pato y Deniz decidieron acompañarlo para probar suerte sin muchos resultados. En el 2007, de vuelta en Ecuador, tuvieron que regruparse como banda y poner los pies en la tierra. Con Andrés Caicedo en la batería y Toño Cepeda en el bajo, lanzaron Lado C, un disco hecho con retazos y reversiones de algunas maquetas de la era de malditos villanos pixelados. En esta época también nació Guardacán, un matrimonio musical entre Can Can y Guardarraia, otra de las bandas que sonaba fuerte en la escena. Era la primera vez que dos agrupaciones independientes se unían y llenaban un escenario icónico de la capital, el Teatro Bolívar. Ese evento reafirmó el alcance de su música. Poco tiempo después, Can Can inició la producción de su cuarto álbum, Caos, con Andrés Bernabides en la batería y Ken Stringfellow de R.E.M. como productor, a quien habían conocido en su visita a Ecuador. Stringfellow ayudó a Can Can explotar su potencial creativo. Tenía estas ideas locas, ponía amplis en el baño y poníamos micrófonos por uno a otro lado. Caos refleja una etapa muy diferente para la banda, con un sonido más indie y menos agresivo, alejado de las distorsiones experimentales que lo destacaban antes. Tras el lanzamiento de Caos en 2011, Can Can ya era una banda reconocida en gran parte del país. Pero poco después, se volvió a fragmentar. Para no disolverse en la nada, Denise y Daniel decidieron armar una nueva alineación. Juntaron a Mauro Samaniego, Fiorella Gallardo y José Vergara y con ellos dieron un show para celebrar sus 10 años de trayectoria. El concierto fue en el mítico Aguijón. Ahí lanzaron Malas Influencias, un compilado de remixes y reversiones de Can Can hechas por un puñado de amigos músicos de todas partes del mundo. Entre ellos estaban Nicola Cruz, Roger Icaza, Dapaun, entre muchos otros. Ese fue el último concierto de Can Can. No sé, viendo hacia atrás, creo que el cansancio de medio que la banda se haya desarmado y el cansancio y la deuda de haber hecho el caos. Como que había ya cierto desgaste ahí. Can Can no ha muerto. Sus integrantes de hecho no se atreven a afirmar que la banda ha desaparecido. Su sonido se convirtió en uno de los íconos de la década pasada para la juventud alternativa del Ecuador. Su repertorio refleja lo que era sentirse distinto en un lugar caótico y enredado como la ciudad de Quito. Su afán de hacer las cosas a su modo rindió frutos y por eso ahora los recordamos como precursores de un sonido diferente que nunca dejó de ser sólido, interesante y honesto.